¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ya habéis salido hoy a correr. La verdad que ha sido el primer día en el que podemos correr. Mucha gente con mucha ilusión, mucha gente disfrutando, pero voy a decir una cosa, estoy cansado con esta sociedad que no aprende, que vamos para atrás, nos respetamos las normas, nos dejan un poquito y cogemos hasta el fondo. Pero chicos, eso será en otro vídeo. Hoy vamos a hablar de otra cosa muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Y se trata de consejos médicos. En este caso vamos a traer 10 consejos médicos para volver a los entrenamientos que ha facilitado Christopher Ramírez, que es el médico de la Real Federación Española de Atletismo y nos va a dar una serie de pautas muy interesantes, ¿vale? Para que en esta salida a correr, no nos pase factura en el día de mañana y podamos ir disfrutando de nuestras actividades físicas de manera responsable y sana, ¿vale? Para ponerlo en su situación, ¿vale? Aparte de ser el jefe de los servicios médicos de la Federación Española de Atletismo, Christopher Ramírez también dirige la clínica HDA del doctor San Vázquez, ¿vale? Para que sepáis un poquito de lo que va. También se ha pronunciado junto con la Sociedad Española de Médicos Deportes y de la Agencia Española de Protección de Salud, pues para ayudar un poquito y dar una serie de pautas, ¿vale? Para que no nos volvamos locos ahora en esta nueva etapa, por así decirlo, que empezamos teniendo que convivir con el bicho, ¿vale? Con el bicho y disfrutando del deporte. Vamos a hablar y a enumerar todas estas pautas que nos da, ¿vale? El doctor Ramírez, pues nos lo resume en 10 puntos. Primero, no tengas prisa en volver a recuperar la forma. Dependiendo del tiempo en el que hayas estado confinando, de tu edad y del estado de forma previo, el tiempo que vas a tardar en la recuperación, ¿vale? del estado físico previo puede variar mucho, ¿vale? Cada persona es un mundo, eso lo sabemos. Si cada persona ha entrenado en casa o de una manera u otra. Tenía material, no podía tener material. Así que tranquilos en este proceso para recuperar, puesto que se va a dilatar en el tiempo y lo llevará a conseguirlo. Dos, si arrastras a la doble lesión, este tiempo se verá aumentado. Eso nos dice él. Tres, si has ganado o perdido peso durante el confinamiento, debes darte más tiempo. En caso de sobrepeso, perdón, que se me ha ido. También estás sometiendo a tus articulaciones y músculos a una mayor carga. Eso está claro, ¿vale? Si tú tienes más peso de lo habitual con el que corrías anteriormente, tus articulaciones van a sufrir más. Con lo cual, tranquilo, que tienes que ir bajando poco a poco. En el caso de haber bajado peso, que no es nuestro caso y creo que el de la mayoría de la gente, ¿vale? Es probable que hayas perdido masa muscular, por lo que darte unos días corriendo suave hasta recuperarla. Muy importante este aspecto. Es cierto que muchos habemos o hemos perdido masa muscular en nuestro confinamiento. Entonces, muy importante el ir poco a poco para que esta masa vaya generándose y podamos correr o hacer el deporte que hagamos con mejoría y no teniendo lesiones. Cuatro, aunque hayas estado haciendo entrenamientos alternativos en casa, con lo que has conservado tu capacidad aeróbica, las estructuras que han estado tiempo entrenando son distintas a las que has usado para correr. Correcto, efectivamente. Hay músculos que los cuales son fortaleces una vez que estás corriendo, entonces de esta manera no, se han quedado un poquito atrofiados. Concédete un tiempo para adaptar tus tendones y los músculos para volver a correr. Sabio consejo este que nos acaban de facilitar. Cinco, el éxito de la recuperación de tus ritmos habituales dependerá de la progresión con la que vuelvas a tus entrenamientos habituales. Esto quiere decir que si tú vas a empezar a entrenar progresivamente, pues ya llegará un momento en el que vayas recuperando esos ritmos. Pero, como digo siempre, sin obsesionarse ni volverse loco. Seis, date un plazo de al menos tres o cuatro semanas para volver a tus cargas de entrenamiento habituales, tanto en lo que se refiere a ritmo como a distancia. Importante este aspecto que acabas de facilitar. Yo, ahora lo que haría sería salir a entrenar, pero como un premio, ¿no? Hacernos barbaridades, que he visto hoy en Strava que gente ya se ha hecho 25 o 30 kilómetros corriendo. Allá cada uno, allá cada uno que haga lo que quiera, pero cada uno debería ser consciente de la manera de entrenar. Date un plazo, habituate un cuerpo, disfruta, ¿vale? Toma el aire, que te dé el aire y sigue pasito a paso, pero no quieras ya empezar desde el principio a darte caña. Siete, individualiza tu entrenamiento. No te fijes en lo que hacen tus compañeros, fíjate más en tus propias sensaciones. Eso es súper importante. Muchas veces copiamos o tendemos a mirar lo que hacen de al lado. Y en este caso es un grave error fijarnos siempre en lo que hacen de al lado para intentar progresar. Cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene su determinada fisonomía para poder entrenar y varía mucho de una persona a otra. Entonces, hazlo individualmente. Ocho, ponte los objetivos a corto, medio y largo plazo, que sean realistas. Muy importante este punto también para tenerlo en cuenta. Nueve, busca el lado positivo del confinamiento, te has sabido adaptar y ahora toca volver a disfrutar corriendo. Importantísimo, hemos solventado ese papelón, pero también voy a decir otra cosa aquí. Hemos sobrevivido al confinamiento. Por favor, seamos responsables y no volvamos para atrás, ¿vale? Otros 60 días en casa serían muy duros. Más, con el tiempo que viene ahora, con el calorcito, ojo, ¿eh? Ojo. Muy bien, y acabamos. Si tienes cualquier duda o las cosas no salen como quieres, ponte en contacto con tu médico, tu fisio o tu entrenador. Muy importante también, muy importante, la verdad que todas las características o todos los puntos que he numerado son bastante importantes porque siempre es recomendable el tener el asesoramiento de una persona que te esté guiando, ¿vale? En este camino, que te esté ayudando, que te esté asesorando y que sepa cómo va a ser tu progresión y tu evolución. Cada uno, por su cuenta y riesgo, puede saberlo, puede tirar, puede mejorar o, por el contrario, pues no puede mejorar. Pero bueno, estos son los consejos que nos han facilitado. Buenos consejos que nos han facilitado para los runners, que se puede también cambiar a otro campo, ¿vale? No tiene por qué siempre ser para los runners, pero bueno, casi todo va destinado para los corredores. Es cierto que para los ciclistas también se puede extrapolar porque las articulaciones están, los brazos no están en la misma tensión que con los bacheos, que cuando has estado en rodillo. Entonces, poco a poco, date tiempo y poco a poco seguiremos evolucionando para alcanzar nuestro mejor estado físico y nuestra mejor versión de cómo éramos antes. No te das prisa, tómate tu tiempo, así que tranquilo, disfruta, disfruta, pero de manera consciente, razonable y haciendo... En caso de las indicaciones que se nos han facilitado, si nos permiten andar un kilómetro desde casa, es un kilómetro. No des y te desplace, bueno, esto hablaremos en otro vídeo porque no compete ahora. Chicos, pues muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo, estamos creciendo un montón en el canal, yo encantado de hacerlo y a seguir así. Si no estás suscrito, pues como siempre, suscríbete si quieres, que es gratis, como te dice, y seguiremos teniendo más vídeos. Pero como digo siempre, nunca deje de soñar amigos y disfrutar, olvidar de lo demás y disfrutar. Que ha llegado el momento de disfrutar. Es que esa es la palabra, chicos. Así que, nosotros ya saldremos. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias por ver el video.